Ok, vamos ahora si a dar de 10 en 10 los tiros gente A ver que nos sale Vale Hola todos, estamos con un nuevo video de el canal Bueno pues en esta ocasión como estará viendo Pues estamos en un nuevo video de Free Fire gente Nos encontramos aquí pues en la nueva actualización Así que bueno gente, el día de hoy Como les comenté en el video anterior Pues vamos a hacer unos tiros en el Lucky Royale Ok, tengo exactamente, creo que vendrían siendo como 90 tiros más o menos Así que voy a gastarme todo el oro Y todos los vouchers que tenga creo En estos tiros gente Pero bueno, vamos a ver si nos sale Si nos toca el sombrero loco A ver si nos dan la skin La skin nueva del Royal Bueno, del Lucky Royale de oro Así que bueno gente, vamos a empezar a darle uno Uno por uno mientras Este... Bueno aquí se tarda un poco, pero bueno Ok, nos dieron una skin de arma Vamos a irle dando, primero uno por uno ¿no? Ya que llegamos a unos 10 tiros Ya voy a empezar a dar de 10 en 10 Gente Pero bueno, a ver si nos salen esos tiros Bueno, ahorita voy a rechazar Un saludo a Toño Vaca Porque me dijo que se estaba grabando un video Y pues bueno, un saludito ¿no? Ahí para el compa Este... Pero pues ya saben que cuando grabo Pues no acepto invitaciones ni nada de eso Así que bueno gente Llevamos 5 tiros exactamente Ahorita vamos a canjear acá Los regalitos que nos dan A ver si nos toca el skin La verdad estaría bueno Pero... Ojalá que no me pase lo mismo que con... Que con el gatito Que me salió como a los 250 tiros O sea, tenía 250 de Lucky cuando me salió Y la verdad que fue muy... Muy desafortunado ¿no? Pero bueno, vamos a seguirle dando Llevamos 9 tiros actualmente Ok Vale gente, pues ya Este es el número 10 Ahorita voy a canjear los regalitos Ya saben que si... Que si... Que si está viendo el video Dejen su like Si no está suscrito Suscríbanse banda Para llegar a los 12 mil suscriptores Y seguirle dando... Dando duro No, vamos a dejar una meta de superlikes En este video de 200 superlikes A ver que onda Pero bueno gente Bueno, voy a echar unos 15 tiros Y ya... Y ya le empiezo a dar de 10 en 10 Ok, a ver que sale Ok Una camisita verde GG compas Que más, que más, que más Si se puede, si se puede Ok, otra camisa Bueno, nos están dando Ok, ya llevo 15 tiros Ahorita voy a empezar a dar de 10 en 10 Para que se ponga más... Más tryhard esta onda gente Vamos a reclamar acá los... Eh... Los regalitos Fragmentos Y eso, ¿no? Ok, vamos ahora sí A dar de 10 en 10 Los tiros gente Eh... A ver que nos sale Vale Jiii A ver Nada, 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 nada Ok Pues no nos salió nada Extra Wow No manches Que buen extra 28 tiros nos quedan gente Ok Vamos a ver que... Que nos sale Vale Ya tenemos 10 mil monedas Como pueden observar ahí... Ahí arriba Y... Nos tocó nada nuevamente gente Vamos a esperar otro... Otros 10 Y a ver si nos sale algo, ¿no? O sea, estaría... Estaría bueno Estaría interesante A ver, nada Todavía no nos da nada, güey Chaqueta galaxia Nada de nada Vamos a... Eh... Reclamar aquí nuestros regalitos Tenemos 9 vouchers Voy a hacer esos 9 tiros Uno por uno Ok Los voy a adelantar, güey Esta vez Eh... A ver si nos toca algo Tenemos 65 de Lucky ya Caja de armadura Ok Estos sí los voy a dejar Que den toda la vuelta Porque dicen que eso Te da más suerte Aunque no creo Pero bueno Que según eso Hay más probabilidades De que te salga Pero pues Quién sabe, ¿no? Eh... Vale, escáner Bueno, nos están dando Puras cosas malas Pero pues es normal, ¿no? Lo único bueno Es la skin Es el premio El premio chido Ok Nos quedan igual Igual si no nos sale Esta vez Pues ya tendremos más tiempo Para... Quedan 50 días igual Así que no creo que Allá perisas Y... Ok Pues no nos salió, gente Eh... Llevamos 58 tiros Llevamos 58 tiros, güey Me quedan Eh... Tengo 10 mil monedas Creo que voy a hacer Otros 20 tiros, gente Con las moneditas Y me voy a quedar Con otras 4 mil Eh... Porque no me las quiero gastar todas Pero bueno, gente Vamos a darle Si me... O sea, me tiene que salir, güey Ya me gasté Mucho A ver... Gorro Pues nada, gente Creo que no Va a salir aquí En el extra Nada, gente Ok El último Ahora sí, güey Tenemos 81 de Lucky Y todavía no nos sale La nueva skin, güey ¿Qué está pasando? Salir, güey Y en la extra No sale nada, gente Ok Pues hicimos 80 tiros No nos salió La nueva skin, gente Eh... Pero bueno Pues se hizo lo que se pudo, ¿no? Este video creo que fue corto Fueron como 5 minutos Pero bueno Simplemente era para eso Para ver si me salía La nueva skin, gente Parece que no salió Pero yo creo que en el siguiente Opening Intentaré también hacer Unos 50 tiros Y pues grabar el video Y ver si... Si nos sale, ¿no? La... La nueva skin Pero bueno, gente Dejen su super like Suscríbanse si aún no lo están Díganme por ahí En los comentarios Si ustedes ya consiguieron La nueva skin Este... Y eso, ¿no? Así que bueno Muchas gracias Nos vemos hasta el próximo video Y adiós Chau